Más de cinco horas duró la sesión de sala de la Cámara destinada a analizar la acusación constitucional presentada contra el ministro del Interior Víctor Pérez. Tras el anuncio de la defensa de no apelar a la denominada cuestión previa que refuta la procedencia formal del livelo, se dio paso al debate de fondo entregándole la palabra a la parte acusadora representada por el diputado de C. Gabriel Asensio. Respecto al primer capítulo que aborda el paro de los camioneros, el legislador remarcó que pese a su gravedad no se apeló a la Ley de Seguridad Interior del Estado, tampoco a disposiciones del Código Penal ni la ley antibarricadas. En cuanto al segundo capítulo, Gabriel Asensio volvió a citar el actuar del ministro en la movilización de los camioneros en contraste con manifestaciones sociales o grupos que no son de su afinidad política, lo que viola los principios constitucionales de igualdad ante la ley y de no discriminación. Respecto al tercer capítulo, el diputado de C. recalcó que de acuerdo a la Constitución y las leyes, el ministro del Interior es el jefe directo e inmediato de las fuerzas de orden y seguridad. Por tanto, ha infringido la ley y que carabineros ha actuado con violencia innecesaria y desproporcionada, afectando la garantía constitucional del derecho a la vida e integridad física de miles de chilenos. Por su parte, el abogado defensor del ministro del Interior, Gabriel Saliásnik, comenzó su presentación criticando que nuevamente se pretende evaluar el mérito de las decisiones políticas recurriendo a una acusación constitucional. El profesional aseguró que el libelo presenta una evidente trampa tautológica, pues por una parte se le reprocha al ministro no utilizar la potestad de la Ley de Seguridad Interior del Estado y por otra se le critica el haberla usado. El ministro del Interior, Víctor Pérez, en tanto, recordó que 16 años de su vida política los desarrolló en el hemiciclo de la Cámara, donde aprendió el trabajo de la política, la búsqueda de los consensos, el convencer y ser convencido. Junto con descartar los capítulos de la acusación, el secretario de Estado recalcó que cree en la política como una manera de poder avanzar, desarrollarse y poder superar los problemas que presenta la ciudadanía. Antes de votar, intervinieron los diputados Matías Walker, Alejandro Bernales, Jenny Álvarez, Luis Pardo, Carmen Hertz, Jaime Mulet, Luciano Cruzcoque, Jorge Brito, Paulina Núñez, Alexis Sepúlveda, Loreto Carvajal y María José Hoffman. Finalmente, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por 80 votos a favor, 74 en contra y una abstención, la acusación constitucional contra el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez. Tras ello, fue el propio Víctor Pérez que comunicó oficialmente su renuncia al cargo que ostentaba como secretario de Estado de la actual administración. Gracias. Gracias.